Demos inicio a la cuarta y penúltima sesión de la cátedra y le pedimos a la biograven latina nos dé la bienvenida. Gracias, Ale. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que nos van acompañando. Sé que en el transcurso del desarrollo de las actividades de este tarde tendremos la compañía de quienes van llegando por las complejidades del centro de la ciudad y todo el trabajo y todo lo que pasa. Hoy para mí es un día muy importante en el desarrollo de la cátedra, no solamente por las personas que nos acompañan y que van a dirigir el programa, sino por el tema, que es un tema verdaderamente apasionante. Hemos venido hablando muchas cosas durante el desarrollo de la cátedra, pero creo que hablar del abuso superficial y sobre todo de los funerales de gran importancia del Estado es un tema que a todos nos duele, nos interesa, pero sobre todo queremos participar en su cuidado y su restauración. Para mí es un verdadero honor darles la bienvenida a tres muy, muy distinguidos profesionales del área de la conservación, pero también, afortunadamente, para mí, grandes amigos. El ingeniero Juan Carlos Ibarra, director del área de protección de flora y fauna Cuatro Siemenas. El ingeniero José Antonio Paulín, director del área de protección de recursos naturales, que conocemos todos como La Cuenca y Rosa Vidas, pero que tiene un nombre larguísimo que ya se los dirá. Y también, por supuesto, que me da muchísimo gusto que esté con nosotros un estimadísimo compañero de la lucha por la conservación de Coahuila, el doctor Guardo Terri. El tenerlos a ellos aquí con nosotros, a él como presidente de los Amigos del Rezo Rodrigo, seguramente vamos a tener una visión muy buena y muy completa de lo que significa para nosotros los funerales del Estado de Coahuila. Sin más, les doy la bienvenida y les agradezco enormemente que en un día tan complicado como hoy, nos acompañen a todos ustedes. Y empezaríamos con Juan Carlos, la dinámica, van a participar los tres, y después ya abriremos una discusión conjunta. Muchas gracias, y mi nombre es Juan Carlos Ibarra, soy el director del área de protección de flora y fauna en Cuatro Cienegas, pero también es un honor, maestra, el estar aquí con ustedes, gracias por invitarnos, pero más allá es una necesidad, es una necesidad del área de protección de flora y fauna, dar a conocer toda la problemática y todos los retos que estamos enfrentando, porque urge, urge muchos aliados y urge resultados, antes de que sucedan cosas peores de las que ya han venido sucediendo en las últimas décadas. Muchas gracias, vamos a dar inicio, vamos a hablar de la humedad de Cuatro Cienegas, la primera lámina que les quiero compartir es básicamente qué le ha venido pasando a la humedad. De inicio ponemos una fotografía de que es un manantial, una gran cantidad de cuerpos de aguas, eso es Cuatro Cienegas, eso ha sido, quiero hablar un poquito cronológicamente, porque no puedo empezar a hablar del día de hoy, que es, más bien quisiera platicarles, primero que nada del uso, me voy a familiarizar con esto primero, ok, primero que nada, desde la fundación de Cuatro Cienegas, se funda hace más de 200 años, poquito más de 200 años, desde que se funda se empiezan a usar los recursos naturales, todos los recursos, yo a alguien le comentaba, que de hecho la gente comenta, los recursos naturales se usan cada vez más, se demandan cada vez más, por supuesto, decía mi abuelita, decía, antes las camisas eran de tres puestas, lo ha usado tu papá, tu hermano, lo tuvo, y sí, eran una realidad, las cosas duraban más, la han cauteña, todas esas cosas sí han influido, quieran que no, yo les preguntaría cuánto les dura ahora, les aseguro que no les dura ni tres puestas en ustedes mismos, porque empiezan a deteriorarse, tenemos que comprar más, y todo eso es una inversión energética y de recursos naturales, la plática no es específicamente de eso, simplemente quería reconocer que no solamente sucede en las prendas, sucede también en el agua, en el agua cada vez la necesidad es mayor, pero desgraciadamente no nos damos cuenta que estamos abatiendo la capacidad de esos humedales de recargar los acuíferos, 4 cienegas, hace más de 100 años, tenía una superficie de 10 veces más de lo que hoy tiene, la superficie de humedal decrece, perdón, decrece con el uso indiscriminado, se empiezan a hacer muchas conexiones de canales, porque hay que regar, los primeros canales ni fotos tenemos, pero el pueblo de 4 cienegas empieza a regar campos de vid, empieza a hacer lo básico de irrigación en 4 cienegas y el río Cañón se cambia de caudal, un río Cañón, les menciono el río Cañón, pero realmente ya no existe, hace más de 30 años se secó también, pero hace 200 se empezó a utilizar y le dio vida a 4 cienegas, se regaban todos los locales que existían y algunos todavía existen en 4 cienegas, de ahí se regaban, había hasta una parte que era recreativa y también se regaban cultivos de vid, que daban abasto a las finanterías que se establecieron ahí. Voy a acercarme más en el tiempo, estaba allá en los 200 años, me voy a acercar a hace 100 años, se abre un canal en Zacasalada, es el principal canal de 4 cienegas, que da abasto al agua de 4 cienegas, da abasto a parte de Sacramento, la Madrid, llega hasta frontera Coahuila, una buena parte del agua, sale el Zacasalada y otro canal por ahí, pero un buen porcentaje de agua se va, se va a irrigar, y el problema no es que se vaya, el problema es cómo se va y qué es lo que se está regando. En términos generales, la fotografía de abajo nos ilustra, en la actualidad seguimos irrigando campos de alfalfa, la alfalfa es un cultivo altamente demandante de agua, para tan solo producir un kilo de alfalfa requerimos 1500 litros, ahora vamos a decir ¿para qué sanemos alfalfa? No es que hay que alimentar las vacas, y cuántos kilos al día se come la vaca, una vaca holster, una vaca lechera consume alrededor de 18 kilos diarios, no todos de alfalfa, eso sí me lo van a ustedes, no todos, pero 10, 12 kilos de alfalfa sí se come en su dieta, 10, 12 kilos al día y cada litro me cuesta, cada kilo de alfalfa me cuesta 1500 litros de agua para producir, ahora ¿cuánto cuesta la alfalfa en el mercado? Si yo voy ahorita a comprar un kilo de alfalfa, ¿cuánto cuesta? Dos pesos, tres, cuando en invierno lo que dices es que subió el precio de alfalfa, está buenísimo, hay que vender tres pesos el kilo señores, no tiene un valor el agua, históricamente ha causado un deterioro muy grande en los ecosistemas, pero además no ha sido tampoco un alivio económico para la gente que se dedica a eso, ha sido más que todo tradicional, quise poner otras fotografías porque no todo es cantidad de agua, también hay que hablar de calidad, la calidad también afecta, acordémonos que 400 es importante por sus recursos biológicos y para que esos recursos existan no solamente requieren de la cantidad y volumen de agua en esos lugares o superficies, sino además que la calidad del agua se encuentre en condiciones deseadas, recordemos que 400 menos evolutivamente es un ecosistema lento, que a través del tiempo ha persistido, pero el exceso de nitrógenos, el exceso de fósforos va a venir a causar un detrimento en la funcionalidad y en los procesos que ahí se llevan, es decir, pudiéramos hablar de los estromatolitos, que son organismos que existen en cuatro ciénagas, fueron los primeros formadores de oxígeno en el planeta, ellos se verían totalmente dañados, se interrumpe el proceso de formación de estromatolitos si se exceden los volúmenes de nitrógeno, fósforo en los ecosistemas, incluso si se disminuye la cantidad de agua. Puse otras fotografías de turismo, por supuesto, el turismo también mete nitrógeno, turismo mal llevado también es una amenaza para los ecosistemas, puse el ganado porque también hay ganadería en todos, creo que en casi todo México, en más del 80% de la superficie hay ganadería, no es una excepción en las áreas y eso también puede causar efectos contaminantes, el tema de residuos sólidos son de los principales, no son los únicos. Pasamos a la… perdón, estoy acostumbrado a pedir el cambio y ahora no tengo aquí… bueno, puse solamente una lámina para ver algunos, le llamamos nosotros objetos de conservación. Bueno, luego de… bueno, bueno, ok, luego de identificar toda esa problemática que históricamente se viene presentando en los ecosistemas y sus especies, surge el reconocimiento del ecosistema como tal, hay que decirlo, el ecosistema no era reconocido como tal el importante, los humedales, de hecho en los 60's, en aquellas fechas, en algunas partes del sur del país lo que se buscaba era secar los humedales, para hacer áreas agrícolas, esa era la filosofía, la política de los países. Entonces hablar ya de los 80's hacia acá, se tiene un reconocimiento nacional pero también internacional de la funcionalidad y la importancia de los humedales y es cuando se torna la protección de estos ecosistemas a través de áreas protegidas, a través de sitios Ramsar, Cuatrociérnegas es un sitio Ramsar, quiere decir que es uno de los importantes, de los humedales importantes a nivel internacional. Los ecosistemas y las especies de Cuatrociérnegas se tornen ya importantes y es cuando empezamos a explorar qué les está pasando a esos humedales, por qué se están deteriorando y empezamos a planear, a decir, bueno, ahora qué vamos a hacer. Surge el ambiente naturalista de los 80's por acá, más fuerte, el decreto de áreas protegidas en Cuatrociérnegas, ya tenemos más de 20 años de ser un área protegida, pero no más de 20 años con personal, hay que decirlo, las áreas primero se decretan, después se destruye personal y paulatinamente se capacitan y van formando líneas estratégicas de trabajo.